Conexión abierta presenta Mundo original Muy bajo y muy alto Pero indio, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, a ver, casting y indio Un, dos, tres Así se expresaba el indio Solaris Líder del grupo Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora Vamos a presentar nuestro dosier Que también son de sueltos periodísticos La conducción de la periodista Inés Maldonado Entrevistas Por sin prejuicios Historias De pueblos Artes Mundo original Un programa hecho con Con cable, no sé Con productor, productor, micrófono Con humor Con sudor Con pudor, en realidad Un poco de todo eso Está bueno Hola gente, soy Ine Maldonado Y este es nuestro mundo original Estamos aquí una semana más Previo a las PASO Con todas las ganas de conversar Y de charlar con nuestra gente De la Comuna 1 Con el subpresidente Roberto Salcedo Y desde ya Les damos la bienvenida De esta manera En Argentina Nos escuchan en Mercedes Chascomús San Martín General Lavalle San Isidro Tigre Olivos Olavarría General Rodríguez 9 de Julio Y Partido de la Costa San Miguel de Tucumán Calamuchita Y Altagracia Córdoba Venado Tuerto Santa Fe Y San Rafael Mendoza Vamos despacito Bueno Seguimos Estamos acá Como siempre Saludando Los chicos De Conexión Abierta La Radio De La Guay A toda la gente De la Ciudad de Buenos Aires Y en especial A los de la Comuna 1 Que es A donde Pertenecemos Y seguimos Muy de cerca El desarrollo Comunero En el Mundo Nos escuchan En Montevideo Uruguay Radio Latina Montreal Canadá Universidad De La Mancha Y Valencia España Bueno Son las 13 horas 3 minutos Y hace frío En Buenos Aires Destemplado Diría yo Nos va a acompañar Parece Por unos días La temperatura baja Antes de comenzar Nuestro programa Quiero Solidarizarme Con la decisión De Enfrentar Una situación Que considero Bastante injusta Y que tiene que ver Con La Coacción Hacia los Comunicadores De prensa A la prensa En sí Nos estamos Viendo Amenazados Los periodistas Por distintas Manifestaciones Situaciones Y en especial Este juez Alejo Ramos Padilla Que se sospecha A través de escuchas Que en su momento Que en su momento Se difundieron De estar Participando De una acción Preparada Contra Los que han Decidido O los que hemos Decidido De alguna forma Enfrentar La corrupción De este país Nos acercamos A Días Decisivos Donde Más allá De una Propuesta Política Se define Lo que es La república Se define Lo que es La libertad De prensa Y lo que es La democracia En sí Lo que nos Hace más Cercanos A un estilo De vida Ideal Es justamente La democracia La horizontalidad Que presenta La posibilidad De cambiar Acciones De elegir Representantes Sin la coacción Sin las amenazas O sin la prohibición De los gobiernos Dictatoriales O tiranos Que hemos visto A lo largo De la historia De la humanidad Debemos defender Cada uno De nosotros Esos principios Que nos garantizan Seguir en democracia El pensamiento Hoy Que es el último día Que vamos a hablar De política Es Sentarse Un rato Y reflexionar Sobre el estilo De vida Como individuos Que debemos llevar Y que queremos Llevar Sé Que la situación Económica Ha puesto En juego La tranquilidad De millones De hogares Son Pasos Difíciles Para dar Pero si nos ponemos A analizar Si hay una cuestión Ideológica En el medio No la hay Hay necesidad Y esa necesidad Nuestro gobierno Tiene que Buscar Una solución Dentro De nuestros parámetros Cualquier promesa De otra cosa Es Y ustedes saben Que me especializo En economía Es prácticamente Imposible Es por eso Que dejemos De lado Difícilmente Con dificultad Mejor dicho Esta Transición Que hemos tenido Que vivir Tan dura Para creer En estos lazos Democráticos En la libertad Y en el no Perseguir A ninguna Persona Que piense De otra forma Que investigue Aquellas cosas Que han dañado La sociedad Por tantos años Ya volvemos Comienzo De espacio Publicitario Regalate futuro Vení a WiseUp La escuela Líder en Latinoamérica De enseñanza De inglés A adultos Profesionales WiseUp Es tu regalo Inteligente www.wiseup-delmedioargentina.com.ar Viajas a Mar del Plata O a la costa Tu mejor opción Es Ruta Atlántica Ahora también salidas Desde Zona Norte Compra tu pasaje online Ingresa a www.rutatlantica.com Ruta Atlántica Y al enmuebles Decorar es simple Ponemos diseño Y calidad A tus ambientes Estamos en la valle 2762 A una cuadra De corrientes Y Pueyrredón De lunes a viernes 9.30 A 18.30 Y los sábados De 9 a 15 horas Encontranos en facebook Barra y al enmuebles Mirá nuestros productos Y consultanos Fin de espacio publicitario Enseguida volvemos Con más Mundo Original Solo pido un deseo En volver hacia atrás Para vivir momentos Para fundir No me recuerdo Y olvidar Cuando la pasión Ya no es pasión No Cuando todo Se vuelve O no Parece domingo Y nadie nos ha visto Llegamos tarde A la última función Fuimos a apagar el tiempo Y otro viento que pasó Nos fueron deteriorando Y deconstruyendo Y vivimos el recuerdo Anilando lo que nunca fue Y vivimos el recuerdo Anilando lo que nunca fue No sea Y vivimos el recuerdo Y vivimos el recuerdo Anilando lo que nunca fue Y vivimos el recuerdo Anilando lo que nunca pudo ser Parece domingo Y nadie nos ha visto Llegamos tarde A la última función Fuimos a apagar el tiempo Y otro viento que pasó Nos fueron deteriorando Y reconstruyendo Está con nosotros El presidente de la Comuna 1 Roberto Salcedo Bienvenido Roberto Gracias Inés Buen día ¿Cómo estás? Bien Bueno Como estoy adelantando Ya nos faltan muy poquitos días Para las PASO Y más allá De la cuestión política La gestión De cada uno De los integrantes De las comunas En la ciudad de Buenos Aires Han tenido Un desarrollo Muy interesante En el último En el último tiempo A mí me gustaría Empezar Contándome Preguntándote ¿Cómo encontraste La comuna Cuando asumiste? ¿Y cómo Fuiste transitando Este periodo De gobierno? Bueno No sé Cómo la encontré Sí puedo decir Que la dejo mejor Mucho mejor En el tema De los espacios verdes En la medición Que hace el gobierno De la ciudad Estamos primero El jefe de gobierno Nos pidió en diciembre Que en marzo Llegáramos a nueve puntos De los espacios verdes Yo hablé con mi equipo Y dijimos ¿Por qué esperar a marzo? En febrero Llegamos a los nueve puntos Estamos primero Creo que ahora estamos En nueve puntos veintiséis En el promedio Hay algunas que están Varias que tenemos En diez puntos Hay otras que están Por abajo Siete, ocho Y teniendo en cuenta La cantidad de obras Que hubo en la ciudad Y en general Y en particular En la comuna uno El paseo del bajo Todas las zonas De retiro Pero bueno En eso estamos muy bien Ordenamos muchísimo No tan solo En la comuna uno Sino en toda la ciudad El tema de Arbolado Fui muy estricto Muy rígido Ahí con Con las empresas En el control Y para que se respeten Los días De plantaciones De veras De las cosas Que se pueden hacer Y que no se pueden hacer Y también En la cuestión De las veredas Porque se está tratando De hacer un ordenamiento No me acuerdo Si entre ocho Y doce Modelos de veredas De baldosas Solamente van a existir Hay más de treinta y pico De modelos De baldosas En toda la ciudad Entonces se está tratando No de unificar Pero por lo menos Llegar a este A un número razonable A un número razonable ¿No? Y así poder Mantener un poco más Ordenando Y aclarando Siempre que Las veredas Corresponden Al frentista No a la ciudad Salvo en caso De que Las empresas De servicio Las rompan Y que la deberían Arreglar Y si no la arreglan Ahí obviamente Entra el estado Entra la comuna Y esto también Se cambió En los últimos dos años El año pasado Se votó Una nueva ley Teniendo en cuenta Que muchas De las empresas De servicio Dependen De la nación Así que bueno Por lo tanto Se fue pasando El control A la ciudad Se votó Una nueva ley En el caso específico De las veredas De que las empresas De servicio Tienen que dejar Un seguro Para Para hacerlas Reparar Claro Todos los arreglos Que tienen que hacer Y si rompen Tienen que arreglar Y si no arreglan Se les descuenta De ese seguro De caución A las empresas Por lo tanto Interesante Claro Ahora se cuidan Un poco más El bolsillo Por decirlo de alguna manera Porque antes Tenían Una especie De castigo Económico Y la verdad Que era muy poco Era más Les convenía más No hacer nada Que listo Que nunca pagaban Así que En eso Se avanzó Se avanzó Bastante Y la verdad Que estamos dejando Una comuna Más ordenada En las cuestiones Que tienen que ver Con 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 las competencias Pero creo que nosotros En este caso Sí La comuna Uno Hemos avanzado Muchísimo Porque Instalamos Esta idea De que Los presidentes De comuna No estamos Para la La rama Y la baldosa Nada más Hicimos un montón De actividades En la comuna Y el otro día Me dijeron algo Que me gustó Mucho El primero De ahora De julio Se cumplieron 25 años Del club Martina Céspede Que nació En el Padelay Mientras estaba ocupado Entonces nosotros Le prestamos A los chicos Ya no tan chicos Que vengan a la sede Y se festejó En la sede Y hablando con ellos Que ideológicamente No están Para nada Cercanos a nosotros Todo lo contrario Yo desde que asumí El primer Como decimos nosotros El primer reconocimiento Que tuve Como jefe de comuna Un diploma Me lo dieron ellos Martina Céspedes En una actividad Que se hizo En diciembre Y yo Sí Fin de diciembre Ya asumí El 10 de diciembre Y ya me pidieron Colaboración Ayudamos Nos acercamos Y a partir de ahí Empezamos a caminar juntos Y el ex presidente Martina Céspede Me dijo el otro día Estamos hablando de esto De las cosas que hacemos Entonces me dice Un título Para una nota periodística Podría ser Dice Que vos Me dice por mí Dice Como es Rompiste La polarización Claro Sí No existe La grieta En la comuna 1 Porque nosotros Estamos trabajando Bárbaro Y obviamente No te voy a votar Ni voy a votar A tu presidente Pero podemos hacer Cosas juntas Es obvio Esa es la idea Es la idea Si nosotros Nos eligen por un partido Pero tenemos que gobernar Para todos Para todos Exactamente Ese mensaje Y ese título Está Me dijo El hombre que rompió la grieta Esta no me acordaba El hombre que rompió la grieta Me decía Me decía Raúl Carricar Que fue el presidente De Martina Céspede Hace poco Ahora hay otro muchacho Que no me acuerdo El nombre Jimmy Pero no me acuerdo El apellido Que sea hoy Bueno Este muchacho Jimmy Nació en el padel En lo que era el padel Mientras estaba tomado Obviamente se crió ahí Y ahí nació El otro día cuando vino Obviamente le hicimos hablar Y se le llevaron Las hojas de lágrima Porque Estábamos en el Zoom Y miraba Hacia el patio Y decía Pensar que ahí Nació este club Claro Y los chicos Del club Decían no puede hacer Dicían que tengamos La posibilidad De hacer esto Y dijimos Si esta es la casa De todos La verdad es que En la ciudad De Buenos Aires Se ha anotado Políticas Este De De cambio De integración Y de rescate De bienes Que estaban Totalmente abandonados Y de Inclusive Reubicación De gente De tratar De solucionar El trabajo En las villas Es bastante importante Pero en la comuna Que uno a veces Necesita hacer trámites Y cosas Se centralizaron Muchas cosas Muy funcionales Para el vecino Y a mi me gustaría Recordarlo Que lo que era El principio De tu gestión Y hoy Con que contamos Para resolver Nuestro día a día Si Bueno En la sede De la comuna Una de las pocas cosas Servicio que no tenemos Que es Para renovar Registro de conducir Pero pues Está el registro civil Está la JIP La defensoría La primer comuna Que tiene una oficina Que atiende A la defensoría Del turista Ah, que bien Si, se inauguró Y firmó un convenio Y se empezó Hace 3, 4 meses Y la primer comuna Que incluso hoy Viene La defensoría del turista Viene de lunes a viernes Si Tienen una oficina Ahí En nuestra sede Y los días jueves Comparten la oficina Con una oficina Del consejo De la magistratura Que tiene que ver Con los adultos mayores También la primer comuna Que tiene esto No, perdón La segunda La segunda comuna O sea Abrimos la puerta También para que vengan Otros organismos De la ciudad Que por ahí No tienen espacio O si tienen espacio Pero para que el vecino De la comuna Sea más accesible Exactamente Se pueda Se pueda arrimar También trabajaron mucho En la cuestión De violencia De género ¿No? Trabajamos Bastante E hicimos cosas Porque Hace poco Inauguramos Acá en la Plaza Alfonsina Istorni Pusimos El banco rojo Sí Que es Es algo Muy emblemático Que tiene que ver Con la lucha De las mujeres Y para Para terminar Con Con la violencia De género ¿No? Y Y una de las chicas Que habló Que bueno Lamentablemente Ahora no No está viniendo acá Porque tiene El nene enfermo Que vos la conocés Navarmi Su gerenta Cuando me presentó Cuando habló Ella dijo Que lindo Que todos podamos Hacer Y No, perdón Que decir cosas Lindos discursos Pero lo más importante Es poder dejar Una huella Y hacer Este banco Que se inaugura acá Dijo en ese momento Va a quedar Y excede La gestión nuestra ¿No? Porque las declaraciones También son lindas Pero hay que hacer Sí, sí, sí Fundamentalmente Hay que hacer Y la verdad Que en esto Estuvimos trabajando Bastante Se le dio Mucha participación Y charlas Que dimos Capacitación Para las pymes En general Después en particular También por el tema De las mujeres Sí, sí La discriminación Exactamente Y bueno Y en la sede Funciona el centro Integral de la mujer Como en las 15 comunas Donde tienen salas Reservadas Y todo Para Por si es necesario Que la mujer Este Roberto ¿Hay estadísticas De cuántos vecinos Requieren Trámites Y todo eso Que se generan Y que se solucionan En la comuna? Sí, hay No los tengo en la cabeza Pero hay Existe Sí, sí, sí Existe ¿Está acostumbrado El vecino A acercarse O a buscar La solución A decir O le falta Todavía? Cuesta, cuesta Cuesta Y más ahora Que nos mudamos Salimos de la zona De tribunales Donde Es mucha gente Como decimos nosotros El vecino De Villa Urquiza Que anda por Por tribunales Iba y hacía el trámite En la sede Anterior Y acá Que estamos un poquito Retirados del centro Pero por suerte Vinimos al barrio Para levantar un poco El mismo No se acerca Tanta gente Como antes Lo mismo Allá Estadísticamente Obviamente había Mucha más gente Que se acercaba A aquella sede Pero no vecinos De la comuna Claro Gente de paso Claro Como yo digo Si vivís en Villa Urquiza Pero trabajás En el microcentro No te vas a ir A tu sede De la comuna 12 Teniendo una sede Muy céntrica Así que Pero no Falta todavía Que el vecino Se acostumbre A esto A venir a la sede De la comuna Y hacer los reclamos Ojo que también Hay un montón De facilidades Que uno le da También para que No se movilice Claro El 147 Por ejemplo Es una muy buena herramienta Que los vecinos Pueden utilizar Y utilizan muchísimo Claro Para hacer denuncias Para hacer reclamos Para hacer pedidos A mí Como te conté La última vez Que nos juntamos Por un tema personal Fui a hacer unos trámites A la comuna Y realmente Vi una funcionalidad Interesante Que no tenían En Uruguay Ha mejorado mucho Inclusive Uno está cómodo Está Tiene un lugar amable La atención De la gente Que está Dispuesta A solucionarnos Los problemas Se nota Viste Una predisposición Hasta diferente Sí, sí, sí Por supuesto La sede Obviamente Es muy amigable Y cuando uno llega Y ves Todos los estantes La gente trabajando Antes tenía que ir Golpear una puerta Abrir para que te atiendan Porque había oficinas En la sede anterior Acá está todo Todo a la vista Todo a la vista Todo a la vista Siempre es el vecino Que hay que tratar De solucionar Los inconvenientes Que traen Ser amigables Porque muchos vienen Con un reclamo Y a veces Incluso no lo podemos solucionar Pero si tiene que ir contento Que lo atendimos bien Claro Después puede decir No me solucionaron Pero lo importante es Atenderlos bien Atenderlos Y guiarte A veces Ahí no tendrán Las herramientas A veces Seguro Pero te guían Por ejemplo A mí Personalmente Me guiaron Entonces como yo hablo Uno habla más Que por lo que le dicen Los demás Por la experiencia propia De encontrar una solución Al problema Que yo planteaba Me guiaron Hacia Una Una posible solución Y eso Es muy valioso Si no Uno empieza A A recorrer lugares A hablar con uno Con otro No sabes Terminas paralizado Claro Yo Nosotros que tenemos Reuniones periódicas Con nuestro personal Siempre obviamente Le decimos esto Que nos dicen siempre En gobierno Que lo asumimos Como propio Y también le decimos Traten siempre De solucionarle Lo que viene A ser el reclamo El vecino Pero nunca digan Lo vamos a hacer Si no se puede hacer Es lo que yo digo A las reuniones vecinas Lo que voy Yo Mire Si viene Y me piden Algo Que no Depende de mí Le digo Mire La verdad que no Lo puedo guiar Hacia donde se la reclamo Pero nunca Prometer algo Que no se puede hacer O no estamos En condiciones de hacerlo A mi viene Y me dice Mira Me tenés que tapar El bache No porque Nosotros Desde la comuna No tenemos Las herramientas Para hacer eso Si gestionamos El gobierno Para que lo haga Yo no puedo decir Dejá que yo me encargo Porque la cuadrice mía Yo los vuelvo locos Roberto Porque a mi Como me escribe la gente Me dice Pasá por tal lado Y me encuentro Y lo primero Es la comuna No, no, no Está bien Así a nosotros Nos llegan muchísimos reclamos Que por más que uno Anden en la calle Yo Hoy por ejemplo Llegué 10 y media de la mañana La primera Se me suponía Una reunión a las 12 Y la primera actividad Era venir acá Estaban dos horas y media En la oficina También tengo cosas que hacer Y ya estaba aburrido Claro A mi me gusta No, si se nota Si, si, si Y aún así Hay cosas que se nos escapan Se nos pasan Y por eso siempre decimos A los vecinos Que nos llamen Que nos pidan Que nos escriban A través de las redes O por donde sea Cuando hay algún inconveniente Que tiene que ver Con la comuna Así incluso caminando En estos días Ahí por Ahí en frente A Plaza Dorrego Que había un problemita A los dos días Se lo arreglamos Un amigo Gustavo Peterman Que me escribe Día por medio Por la situación Que tenía en Esmeraldi Corrientes De hace 10, 15 días Que le prometimos Hacer algo Y no teníamos Las baldosas Hoy a la mañana A 7 y media Estamos los chicos Ahí poniendo Las 5 baldosas Que le faltaban Sobre Esmeralda Después hay otra cosa Que tiene que ver Con la situación La gente en situación De calle También en esa cuadra Que bueno Lo solucionamos Pero van y se ponen De vuelta Así que estamos Tratando de buscar la vuelta Vamos a hacer Un cortecito Pero vamos a hablar Puntualmente De la gente En situación De calle Sabón Volvemos Comienzo de espacio Publicitario Viajas a Mar del Plata O a la costa Tu mejor opción Es Ruta Atlántica Ahora también salidas Desde Zona Norte Compra tu pasaje online Ingresá a www.rutatlantica.com Ruta Atlántica En estas vacaciones En tu viaje de negocios O académico Disfruta de verdad Vení a Avenida Brasil Y cambia tu portuñol Por verdadero portugués Para más información Visita nuestra web www.avenidabrasil.com.ar O llamanos Al 4 315 5575 Fin de espacio publicitario Si tú me pides sinceridad Debo con pena Contestar que no, 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 no No estoy feliz de mi libertad Quiero placer para mañana Si tú me pides sinceridad Debo con pena Contestar que no, 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 no Soy caprichosa en mi corazón Quiero buscar la vida Y nada más Si tú me pides sinceridad Debo con pena Contestar que no, 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 no No, 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 no Si tú me pides sinceridad Debo con pena Contestar que no, 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 no Si tú me pides sinceridad Debo con pena Contestar que no, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y la familia no había manera, nos contaban ahí, se comunicaban con la familia, pero la dejaron sola, no había manera. Y tratamos de colaborar, de ayudarla, la contactamos obviamente con Pam y a ver si podía ir a un geriátrico. Bueno, y eso lo conseguimos, pero la familia se desentendió totalmente, tenía hijos, tiene hijos, mejor dicho, de 40 años para arriba. Qué increíble, ¿no? Es increíble, es increíble. Yo la verdad que no puedo creer. Bueno, te cuento esto también como observación. Resulta que a mí me gusta escribir, escribo para medio del exterior en los bares. Es como que el ruidito ese de fondo me concentra. Y cambié el horario, antes lo hacía de noche, ahora me da un poco de miedo, aunque veo que la ciudad está con mucha presencia policial, como no se había visto desde hace años. Empecé a ir de mañana, los ratos que tengo, y me encontré con cantidad de gente sola, ya no en situación de calle, sino gente mayor que está en una mesa, que se sienta, toma un café todos los días, o día por medio, que yo paso, o a veces no me quedo, pero los veo. Me di cuenta como que era nuestra sociedad en general, el adulto mayor ha dejado de importarle. También me permití hablar con algunos, algunos de ellos, y todos tienen familia, y el día que viene la familia o se van a la casa del hijo o la hija, y es todo un festejo, pero como que estamos medio desentendidos. Sí, la verdad que sí. Y ahí nosotros desde el gobierno siempre alentamos la creación y fomentamos el tema de la solución de los jubilados, que tengan un espacio físico donde poder ir, aunque más no sea jugar a las cartas, jugar al lingo, o a lo que sea, a juntarse, a tomar mate, a tomar café, para que no se sientan solos, y que no se sientan acompañados. Eso sí, es terrible. Nuestra sociedad es complicada. El caso de Rosario, la verdad que me partió terrible lo que pasó, que ya ves, pero bueno. Es algo increíble. Son casos aislados, pero bueno. Bueno, tenemos que bregar por la unión en las familias, en la responsabilidad con la gente, con los chicos, con los medianos, con los grandes, y el Estado tiene su rol ofreciendo estas posibilidades, ¿no? Los centros de jubilados, la atención. Y ahora, por ejemplo, yendo a los chicos también y a las familias que pasaron las vacaciones de invierno, que por ahí hay gente que no tiene dinero como para llevar a un teatro y todo lo demás, en las 15 comunas se hicieron eventos, aparte de que se hagan en el Centro Cultural San Martín, en todos los centros culturales que dependen de la ciudad, en las sedes comunales y en dos plazas por comuna, todos los días, en dos turnos, hubo actividades para los chicos. Nosotros la tuvimos en la Plaza Garay y en la Plaza Jauregui, que está en Cochabamba, acá en Centro Río, y en la Plaza Garay y Solís. Y después acá en nuestra sede también, que hubo días que se llenó el salón, qué lindo ver a los chicos disfrutar de un espectáculo y obviamente gratuito. Y en ese contexto, hace dos o tres semanas creo que se cumplió un año de que inauguramos la calecita en la comuna, que fue votada por todos los vecinos, y ahora lo dejamos pasar por una cuestión de los trabajos que estamos teniendo estos días, por la cuestión de las elecciones. Lo vamos a festejar el viernes que viene, creo, entre las 10 y las 11 de la mañana, en la Plaza Alfonsín Estorne, donde está la calecita del cumpleaños, vamos a hacer un festejo. Van a ir dos CPI del centro de primera infancia con sus salitas, creo que dos salitas cada uno, Zapatitos y Leandro Lelem, Carlos Cabro de 1200, Los Trecevallos y San Juan, van a llevar a los chicos para que den unas vueltas gratis a la calecita y van a festejar con los chicos. A mí me encanta la calecita. Una de las mejores, yo siempre digo, eran tres, ya me voy a acordar la tercera, pero para rescatar de mi gestión las cosas que más me emocionaron fue la calecita, el banco rojo, y el otro día dije algo más que eran tres, no me acuerdo, pero la calecita la verdad que me puso de bien, y ver a los pibes con esas caras y que se acerquen a los papás y me digan gracias, los chicos no conocían la calecita más que mirar en la tele muy de vez en cuando, y por lo menos está en el barrio, costó que se, porque la vandalizaron, robaron, bueno, ya se ordenó un poco, ya creo que un poco se acostumbraron los chicos que suelen andar por ahí, por esa plaza, la presencia de la calecita. Yo trato en lo posible de, como ciudadana, de evaluar las cosas buenas y ver si uno con la actitud individual puede lograr modificar cosas. Los grandes cambios que se hicieron en la ciudad, inclusive frente a las marchas, que vos sabés que yo los torturaba porque era insoportable, Roberto, llegamos a tener cuatro marchas en la Avenida de Mayo por día, y hoy la gente se puede expresar, puede marchar, puede convocar, pero ordenadamente hay un mejor... Sí, desde octubre y noviembre del año pasado se ha logrado un mejor ordenamiento, hay un mejor diálogo de parte de quienes manifiestan, porque el diálogo de parte nuestra del gobierno siempre estuvo, y llegamos a algunos acuerdos, salvo por ahí en estos días de campaña electoral, que se pasan un poco de rosca, cuando se arregla que no corten el metrobús, por ahí lo hacen, pero bueno... Es como que nos vamos reeducando, ¿no es cierto? Sí, 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 y eso, bueno, es una cuestión cultural, y hay que conseguir que la gente entienda que, como dice esa frase bien vieja, que dice, tu derecho termina donde empieza el del otro, tenés derecho a protestar, perfecto, pero el que quiere ir a trabajar, que no lo obstruyan el paso, porque es un laburante más como ellos, que pierden, llegan tarde, pierden presentismo, pierden plata... Yo recuerdo encima cuando se complicaba con el tema de los subtes, que fue una agonía, había gente que iba corriendo, ya era el horario de retirar a los hijos, no sabían cómo viajar, los que vivían en provincia, Dios mío, bueno, hoy se respira cierto orden, falta, ¿sabés qué? limpieza, pero no sé si es la falta de educación de los que transitamos por la ciudad. Sí, totalmente. El otro día, casi en una reunión de vecinos, también con una mujer que me mandó fotos, y se enteró que íbamos a tener una reunión con Horacio, se acercó y me mostró las fotos. De las ocho y media de la mañana, después que pasan y sacan el camión de recolector, de las once y de las tres de la tarde, creo, no horas más o horas menos. Y me dice, mirá, qué sé yo, la mugre. Y le digo, ¿a qué hora pasó a la hora que tiene que pasar al recolector? La levantó. Después todo lo demás, no fue a tirar al gobierno. Claro, claro. Fueron sus vecinos, la gente que está aquí, hay que reeducarlos, es verdad, no es una excusa que ponemos, porque yo le decía, no puedo pasar al recolector tres veces por hora, o cada dos horas, tiene un horario que era uno de estos tachos que se levantan a la mañana, después otros se levantan a la noche. Y le digo, es una cuestión de educación. Y le di el ejemplo, ¿usted se acuerda que antes se fumaba en los colectivos? Y me mira, y dice, bueno, ahora ya no. Y tardó, ¿eh? Tardó, pero se logró. Se logró. Bueno, hay que lograr ahora que la gente respete el horario en que saque la basura, hay que lograr que la gente respete que se tire una mascota, que levante las cosas que dejan sus mascotas, y así sucesivamente hasta lograr un... Es muy difícil, ¿eh? Porque vos ves caminando. Bueno, el paseo de la calle Corrientes, que es un éxito, es increíble, increíble. Está desde el jueves, diría yo, hasta el domingo, está full. Es la cantidad de gente que va, es increíble. Ayer me contaba, antes de ayer, mi hija mayor, que habían ido también para ahí, me decía, fuimos a una pizzería, casi me salió el nombre, había 40, 50 personas esperando, no puedo creer, eso nunca pasó. Y si la cantidad de gente que hay, y yo hablé con disquería, con gente que tiene quiosco, pizzería, y todo lo demás, es terrible cómo va a crecer y la cantidad de gente que va, y que consume, ¿no? Y esto genera, obviamente, puestos de trabajo también. Sí, yo esto también lo he hablado. Y una de las cosas que me dijeron, que cuesta también, que me dijeron, fíjate si podés, digo, bueno, sí. O sea, está la división entre lo que es peatonal y por donde pasan los colectivos y todo lo demás, y la gente salta el pequeño muro y se cruza. Contra eso, digo, no podemos poner un inspector cada 10 metros para decirle, no salte, porque puede también, obviamente, provocar un accidente, Los jóvenes son. Sí, 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 lo otro día me dijo, le quiero que voy a diario, una señora me dice, el otro día, y se caminando por ahí, y si se cruzó uno, casi uno atropella. Claro. Pero bueno, está hecha la división, está bien marcado, bueno. Y tienen todas las cuadras, como a mitad de cuadra, una posibilidad, ¿no? Sí, sí, por los barajos y todo eso. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es difícil. Pero quedó muy linda. Ahora nos faltaría en la avenida Mayes. Sí, sí, poco a poco, lo que se hizo en el Paseo del Bajo, una obra de más de 40, 60 años, que se vino proyectando, y cuando se inició, decían que no se iba a hacer, no se iba a cumplir, y bueno, se terminó, quienes manejan los grandes camiones, o los micros de larga distancia, se ahorran entre 20, 40 minutos. es increíble. Que antes lo perdían, y no tan solo el tiempo, sino el estrés que provocaba, estar 50 minutos parado. Sí, te ponía de mal humor. Te ponía de mal humor. A ellos y a los que queríamos cruzar ese sector hacia Puerto Madero, o al revés, que a veces había una barrera de camiones que no la podías pasar, ni aún caminando. Pero bueno, todo eso se arregló, se hizo, costó, pero esto tiene que ver cuando uno dice que se pueden hacer las cosas, se pueden modificar, se pueden cambiar. Yo lo escuchaba el otro día al presidente lo que decía en el acto, que cuando recién asumió que se le inundó Juan B. Justo y le preguntaron, dijo, sí, el año que viene también se va a inundar, y el otro año también se va a inundar, pero al tercer o cuarto año no se inundó más, porque se dijo que se va a hacer y se hizo. Y estas transformaciones a veces llevan tiempo, pero está las ganas y la propuesta de decir, y lo vamos a hacer y se van a hacer. El sábado pasado tuve que ir a un casamiento de un sobrino de mi señora, hace mucho que no iba para esa zona, entrando por San Martín, Villa Bosch, por ahí, fui por, ya no me acuerdo cómo se llamaba, la ruta 3, 4, bueno, lo que era, venía a San Martín, lo lindo que está. Sí, Y el Metrobús también, Metrobús también ahora es lo más normal y lo más común acá en la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo la posición. Lo que era antes, claro, de ahora lo que era por acá, por la 9 de julio, cada paso. Y sin embargo, ya está instalado y ya está bien y se está extendiendo por suerte hacia el conurbano y hay gente que se gana 20, 25 minutos también, y más allá del tiempo ese es la iluminación y la seguridad porque más iluminación hay más seguridad. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de lo que se puede proyectar con cierto tiempo. Son ya 12 años que gobierna la ciudad Cambiemos y me da la impresión de que la gente empezó a entender que la ciudad, la provincia, el país es como una casa. Uno va dando paso por paso y por más que quiera saltar no se puede. No, no se puede. No se puede. Seguro. Te toca enfrentarte dentro de la comuna a dos situaciones muy marcadas, diferentes, que son Las Villas y, por ejemplo, Puerto Madero. Hoy hablaba en otro programa temprano sobre las mejoras que hubo en Las Villas que te competen a vos y me gustaría que detalles cómo fue ese ingreso y cómo se fue dando estos cambios que realmente han dado una mejor calidad de vida. Sí, en el Barrio 31 estuve hace 10 días y ayer a la mañana tenía otra reunión del CGP se llama el Consejo Consultivo que no pude asistir porque teníamos otra situación acá en la comuna y la verdad que el avance que se tuvo ahí ya empezó la mudanza ya se firmaron escrituras para las nuevas casas hay gente que se opone es verdad no todos están de acuerdo con lo que se estaba haciendo me tocó estar hace 10, 15 días atrás en una asamblea ahí en el barrio y hay gente que se oponía pero bueno no se puede parar el avance y el cambio se están construyendo nuevas viviendas para que la gente se pueda mudar se trasladó el Ministerio de Educación a la Villa ahora hay escuelas secundarias hay dos escuelas primarias de primera generación cosa que no había acá en la Rodrigo Bueno que está más cerca nosotros vivimos un proceso más cercano porque incluso físicamente estamos más cerca hemos ido cada mes cada 40 días y hemos visto cómo ha ido avanzando los nuevos departamentos los edificios que también ya se empezaron a mudar estuvimos hace poquito con el diputado Fernando de Joan ayudando a un comedor ahí adentro también llevando los alimentos y todo y la verdad que quedó quedó muy lindo y la idea siempre es integrar claro además cuando empezó nosotros tuvimos reuniones con los delegados de allá por el tema del trazado de las calles de las veredas de los árboles que se iban a poner ahí y se va a normalizar como barrio exactamente que se integre a la ciudad ya no se dicen ya no se dicen más villas barrio 31 que posteriormente los mismos vecinos van a votar su nombre que seguramente va a quedar barrio de Calomujica igual que acá se va a llamar barrio Rodrigo Bueno sí algunas personas de la ciudad en su momento que no viven en estos barrios no querían sí y he visto cierto cambio y cierta tolerancia a esta propuesta de solución porque la verdad como es casi una ciudad totalmente como verlos viven entre 38 42 43 mil personas ahí en la 31 acá no lo digo bueno más chicas 2 mil 500 2 mil 800 no más pero bueno acercar todas estas posibilidades de de la urbanización y llevar el gobierno a esos lugares claro es una forma obviamente de integración ¿no? sí y se está armando un lindo mercado ahí a la entrada lo que se atrae un hipermercado ahí en retiro donde va a estar un polo gastronómico se está haciendo va a haber stand y se ha firmado el convenio cuando se dijo que se iba a hacer esta parte de un porcentaje creo que el 25 o 30% de los empleados tienen que ser del barrio y los stand también de la gente que produce y que genera situaciones en el barrio no es para que vayan y digan que es ir ahí te llevo empleado te llevo no no se tiene que respetar un mínimo porcentaje como mínimo después si hay más hay más mejor todavía y esa es la manera de integrar como ciudadano común el trabajo en negro aumentó en la comuna ¿cómo lo ves vos? yo creo que no ha aumentado mucho se ha dado porque acá en la comuna no hay no hay industria no hay no hay grandes galpones por decirlo de alguna manera que que permitan esto lo que sí es una una deuda que estamos teniendo de lograr de ordenar un poco más el espacio público con el tema de los manteros ¿no? eso sí pero después el trabajo negro en general lamentablemente hay un un porcentaje que varía muy poco sube y baja pero no no hay muchos no hay varía claro porque acá por ejemplo el tema de la construcción el tema de los arreglos de las veredas todo lo que tiene el gobierno ahí no hay chance no hay posibilidades claro en cambio si vos haces una obra de tal característica más lejos o en otro lugar donde no hay un control puede ser puede ser que así o en la en las obras viales que se pueden llegar a hacer más lejos pero acá en la ciudad no lo que depende del estado supongo que deben estar súper en regla pero me refería viste porque he visto estos últimos meses una gran cantidad de manteros de nuevo sí lamentablemente logramos sacarlo de los grandes centros y ahora se van migrando lo que sacamos de acá de San Telmo de la calle Defensa se instalan los domingos o van para las calles laterales lo que pasó en Once lo que pasó en Nacoviti y Rivadavia que lo sacas de ahí pero se van en Avellanera el otro día pasé por Avellanera y también se estaban instalando y aparecieron en un espacio público y pudieron sacarlo porque es una competencia realmente desleal ¿no? sí, sí yo eso lo veo que paga el impuesto el impuesto el ABL que es caro ¿no? sí, sí es carísimo y en relación las comunas ¿tienen bolsa de trabajo? no, no 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 tenemos bolsa de trabajo no tenemos mucho presupuesto para hacer lo que tenemos es algunas comunas algunos presidentes ingenio para hacer cosas claro por ejemplo y te cuento el 29 de agosto es el día del barrio de constitución uno de los seis barrios que tenemos y sin plata es siempre supuesto pero hablando con entidades en este caso con la fundación Julio Boca vamos a hacer un festejo muy particular en la estación de constitución va a haber tres tres entradas a las 3, 4 y 5 de la tarde en el hall que mucho no lo podemos decir porque es cosa son sorpresas que se van a dar en el momento qué bueno y eso a la comuna le sale cero peso le compraremos una verienda a los chicos que van a participar serán unos 50 personas aproximadamente pero se pueden hacer tantas cosas el Otto Cross cumplió 120 años el otro día nos vinieron a ver participamos del evento y todo y les ofrecimos el zoom y ahora hay una muestra fotográfica de los 120 años del edificio del Otto Cross y antes no tenían donde hacerla si no no se haré nada vengan háganlo participen ahora se está por dar una charla la semana que viene como para levantar la muestra fotográfica no la verdad que el trabajo de la comuna ha sido interesante y es un trabajo en equipo yo siempre digo yo siempre agradezco a todo mi equipo y agradezco al gobierno todas las cosas que hacen la otra día terminando la reunión de vecinos dije se acuerdan que hace 12 años aproximadamente en campaña Mauricio decía va a estar bueno Buenos Aires y ahora que podemos decir que bueno que está bueno faltan cosas falta mucho pero bueno va cambiando va cambiando y siempre necesitamos del apoyo de la gente nosotros trabajamos para que cada día los vecinos estén un poco mejor y siempre pensando en mañana en el futuro en el futuro de nuestros hijos en el futuro de nuestros nietos y la verdad que nos cuidamos mucho en eso y no queremos volver atrás y quiero que la gente los vecinos nos ayuden nos acompañen y vean que lo que prometemos hacer lo hacemos la plata que pagan de impuesto vuelve ahí tienen el paseo de abajo tienen tribunales todo eso las plazas las veredas en la provincia de Buenos Aires es igual la cantidad de cloacas que se hicieron metrobús ruta todo todo eso se hace porque la plata y sale en la provincia de Buenos Aires cosa que se se puede estar en hace 5 años ahora se paga el 30% menos y se hace lo escuchaba el otro día lo escuchaba Dietrich el otro día el 40% menos en las rutas en el interior bueno nos tenemos que despedir Roberto un gusto pero en los próximos meses vamos a seguir juntándonos seguramente gracias por venir mira todo que me olvide bueno entonces tenemos para otro programa completo gracias por todo nos vemos la semana próxima gracias Julita la voz Sánchez por acompañarnos cada semana Mundo Original comienzo de espacio publicitario y